¿Te da miedo hablar en público? ¿Te dan nervios a la hora de hacer una presentación? ¿O sencillamente te gustaría aumentar esa efectividad a la hora de expresar tus ideas, a la hora de comunicarte? Si es así, te invitamos a nuestra segunda versión del seminario de oratoria, Domina el arte de hablar en público. El Instituto Carnegie nos dice que el 85% de nuestro éxito laboral depende de estas habilidades blandas, de esta capacidad para inspirar a un público, para transmitir una idea correctamente. Y eso es lo que vamos a lograr. Ahora, va a ser un seminario casi totalmente práctico, donde vas a olvidarte de ese miedo, donde vas a aumentar tu autoconfianza y tu seguridad a la hora de comunicarte, ya sea con 10, 20, 30 personas, con tu pareja, tu trabajo, tus alumnos, donde sea que lo necesites y estamos seguros que es casi en todo. Así que no te quedes sin tu cupo, inscríbete cuanto antes. ¡Gracias! ¡Gracias!